Buenas tardes, buenas tardes, saluditos, saluditos de parte del TIGRE 13, puro JALITOS A ver si nos robamos, eh, que dice, como estamos, es todo Oscar, ahí salió Oscar ya Ahí está mi amor, ahí está Jessy, ahí está José, saludos para todos ustedes de parte del TIGRE 13 Feliz carnaval para todos, ojalá que esté bien Ojalá que esté bien el carnaval, saluditos, bienvenidos a todos, primer día de carnaval Ojalá que todo, todo salga bien Ahí está la familia, Alejandro, gracias por la invitación Ahí está la familia de Gustavo el Bordolobo, su esposa y sus hijos Saluditos para él hasta Inglewood, California Ahí está mi Gustavo, tu familia, saluditos a todos, cuídense mucho Santa María del Valle, Jalisco, abre el primer toro, el rancho, el corral de piedra, llega el artillero Es una bonita tarde aquí, en la plaza de toros de Jalotitlán, Jalisco Así está, miren nomás, qué chulada Qué chulada Ahí estamos, ahí estamos, carnaval, carnaval 2022 Desde la plaza de toros, Jalisco, desde el Ángeles Les manda salud el TIGRE 13 Sí, puro jalitos Así está, miren nomás Miren Vamos a esperar al Cheque Peña, sales a las 8 Voy a grabar ya, y el que salió, salió Y el que no, es que no llegó El deporte rodero inicia, en el manejo del ganado Una forma de vivir Pues si conocen a alguien, ahí lo van a ver en el YouTube Saluditos, saluditos, saluditos A las plazas de toros Todos los que conozcan, ahí lo van a ver Y de la puerta, ahí está el primer toro Gracias, gracias Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos Gracias, gracias Saluditos, saluditos para todos ustedes Ahí estamos, saludos, saludos Saluditos, saludos ¿De parte de quién? Pedro Franco Pedro Franco, ahí está, saluditos, ya dijo Ahí estamos, ahí estamos Saluditos, saluditos Saluditos, saludos Saluditos, saludos Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos Saluditos, saludos Saluditos, saludos No, que están viendo los votos aquí para caminar Váganos los votos Apenas cabemos Ahí estamos Aquí saludando al público también Hola, hola, hola Echese el siguiente Echese el siguiente Ahí señores jueces Piden en todo Para darle agilidad Echese la mano a la gente Porque tenemos el tiempo cortado Ya está lleno aquí, ya está lleno Así está lleno ahorita Toda la gente Toda la gente ya está lista para aplaudir al Cheque Peña Saluditos a todos los extranjeros Donde quiera que estén A todos allá por Estados Unidos Desde Jalos, desde el Ángeles Les saluda el Titi, Tigre 13 Ahí está Puro Jalitos Así está, miren Toda la plaza sí está ahorita Vamos a esperar a Cheque Peña que salga Con esta canadería brava De raza española Distiriéndose los todos corbateros Por esa corbata está distinguida Haciendo la adquisición Allá en la Sierra Nueva de Guanajuato Con nuestro amigo José Luis Aranda Quien manda a todos a los jalipeos Que se los trajo a los rodeos Don Ciente Ya le metió una mezcla bestiza Salud, salud, salud Y vamos a continuar con el siguiente todo Porque todavía hay más guileteadas Saluditos Saluditos a todos los extranjeros Salud con modelo Espérenme, déjame un poquito caminar Porque no se puede caminar aquí Ahí estamos Saludos para el cultivo de la Tachue Ah, órale Ahí te hablan Tachue De parte de quien? De Rafa De Rafa Saluditos a la Tachue Dile otra vez Hermano de Elías Ah, hermano de Elías Ah, hermano de Elías Mira a mi suena Órale, ahí estamos Saluditos, saluditos, saluditos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Tratamos de pasar la cámara Un poquito Lento... Para que se vean todos Para que todos sus familiares Allá en Estados Unidos Los ven aquí En la plaza de Toros, de Jalcos Desde la Jalisco El pueblo mágico ¿Quiere mandar saludos? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Mande? Sí, mucho gusto ¿Mande? Sí, porque Elías habla mucho de ti, te pronuncio mucho Ah, muchas gracias ¿Quieres mandar saludos? Sí, saludos a los Ángeles De parte de Ángeles Romo Ángeles, muchas gracias Gracias por ver el video siempre Saluditos, gracias En el pueblo mocho Este peorito ha tenido tres nombres Primero el chocorrol Y luego el buco la migra Después el parrondero Y luego se rompió el cuerpo Y le pusieron el cuerpo Julián León, aguantando, vaciándoselo Apretando, al parecer lo están logrando Los ocho segundos, que dicen los señores jueces Saludos, saludos Lo estaban trabajando Saludos, hasta allá arriba Hasta allá arriba ¿Cómo estás? Bien ¿Quieres mandar saludos? ¿Para quién? Todo bien ¿Sí? Todo bien ¡Aquitamos! Igualmente A Don Chento no le hacen ni cosquillas Estos toros Ya estamos listos para ver A Chequepeña Va a salir por ahí como las ocho Dicen El verdadero trabajo Va a salir como las nueve o diez Saludos, saludos a todos los estados unidos Saludos, saludos a todos los estados unidos para paros cardíacos donde quiera que se para yo nomás lo veo y si no lo veo no lo creo la gente está caminando por aquí por el pasillo y yo vengo grabando pero no se paran para qué grabas la gente está lista aquí está mi amor miren como estamos saluditos hasta mi rocia hermosa con su hija vamos a chicar en el foro distribuido de hábitos gracias así conoce a alguien da un like o un comentario para todos aquí aquí transmitiéndoles para todos ustedes para todos los que no pueden venir hola ahí está pati y el hermano de licha el maldano traer del territorio de chicago viajó muchos kilómetros ya tiene unos años aquí en méxico y a ver quién entra al corpus saluditos se trata de darle la brevedad a esto que es el espectáculo está grabando por lo que ustedes están aquí gracias ahí estamos ahí estamos saluditos saluditos como estamos como estamos feliz carnaval para todos ustedes salud 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 ahí está la gente feliz miren ahora aquí en la plaza de toros una chulada una chulada de estar aquí de verdad saludos al desarrollo integral de la familia de aquí saluditos 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 por ustedes saluditos saluditos saludos saluditos 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 ¡Usted es Vitor Remilia! ¡Aquí va a ver! ¿Cómo que sucede? ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Fuerte! ¡Fuerte un aplauso! ¡Nos salimos en Sontra! ¡Ey! ¡Ocho! ¡Sontra! 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 ¡Esta toda la gente que nos está saludando muy amable! ¡Gracias! 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 ¡Saluditos desde Jalos, Otitrán, Jalisco! ¡El Pueblo Mágico Carnaval 2022! ¡Bonita gente aquí! ¡Miren! ¡No más! ¡Gracias! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Y hola! ¡Vámonos con el primer concurso! ¡Hola! ¡Ahí estamos! ¡Saluditos para todos ustedes! ¡Un aplauso continente público! ¡Dánimo, ánimo! ¡Porque esto apenas comienza! ¡En el Carnaval casi se define la primavera! ¡En el invierno! ¡Por eso estamos contentos! ¡Ya hasta aquí vamos a llegar! ¡No solo que grabamos, grabamos! ¡Porque hay mucha gente! ¡Hay mucha gente que no! ¡Ahorita voy a pasar la cámara para arriba! ¡Para que vean todos los que están acá arriba! ¡Eh! ¡Cómo estamos! ¡Salud! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡A ver! ¡Saca el cheque Peña también! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Saluditos para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Gracias por verlos! ¡Dios siempre! ¡El tigre 3 y la pequeña traviesa! ¡Gracias! ¡Gracias por verlos! ¡Caballeros! ¡A ver Vicente! ¡Gracias por ahí! ¡Algo así de con piecitas! ¡Abrosona! ¡Ahora vamos a grabar todos los de arriba! ¡Caballeros! ¡Cuando con curso hermanito! ¡Por qué vamos! ¡Ahí está! ¡Con su nombre! ¿Y cómo se llama? ¡Edoardo Roberto Palano! ¡PAUL! ¡Edoardo y Paúl! ¡Ven desde la primera pareja! ¡Ven desde para acá! ¡Échamelo para acá! ¡Échamelo para acá! ¡Échamelo para acá donde lo toque que haces! ¡Ven desde Paúl! ¡Ven desde Paúl! ¡Ven desde para acá! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¿Cómo estamos? ¡Cuatro hombres! ¡Con uno empezamos! ¡Gracias! ¿Quiere salir? ¡Bien visto! ¡Quieres salir! ¡Le saco o no! ¡SimpleverUCK....! ¡Le saco o no! Dave hoy te voy a decir que no quieren salir que no quiere salir ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Cupamos 4 hombres! ¡Para primera concurso! ¿Por quién? ¿Qué tal? , hola chiflame, no los veo, hermanos oigo aquí está el primero ¡Estamos, saluditos! ¡Salud, salud, salud, ahí para ustedes! ¡Saluditos! ¡Háganle así nomás! ¡Es todo, gracias, gracias! ¡Aplausos para estos camareros que se van a venir! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Dríguele, bríguele, boy, aquí va a confeder... ¡Aberto, es verdad, amigos! la primera pareja va armando el otro equipo vamos a ver de donde viene este equipo esta como ves la quita muy animada vamos a grabar uno échale, échale al sueldo, al cuñado al amigo, al primo, al vecino al contable al marido échalo para acá, échalo eso tiene, eso tiene el primero eso tiene, eso tiene ya llegó otro también ocupamos uno más ya tenemos dos, falta uno más uno más ocupamos por ahí 29 ya llegó el chiste ahí estamos don Vicente Gutiérrez trotador del mundo, conocido allá en la plaza de Garibaldi con sus amigos que se han encontrado aquí en México ya vamos a despedir que ha durado mucho tiempo entonces, un tanbrinque por ahí ha estado pues como dice me voy, me fui vaya, adiós ti, ti ti quiere traerse puro jalitos arreglante ahora vente para acá amigo avión no lo es